¿Qué tal hermanos? Feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde las preguntas 8 hasta el final y esto tiene que ver con la divinidad de Cristo y este tema en particular es un tema que se puede volver muy controvertido ya que hay diferentes opiniones acerca de la divinidad de Cristo. Están los extremos de aquellos que creen que Jesús es un ser creado por Dios, es la primera criatura de Dios, así le llaman por ejemplo los testigos de Jehová. Creo que hay otras creencias, otras ramas del cristianismo que también consideran esto de esta manera y luego está el otro extremo del unitarismo que considera que Cristo y el Padre son la misma persona. En medio de esto está el concepto trinitario por ejemplo que considera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas coeternas y coiguales que las tres forman un solo Dios. Y todos estos conceptos que estoy mencionando todos recurren a terminologías o a expresiones que no aparecen en la Biblia. Tanto Jesús como ser creado, como Jesús siendo el mismo Padre, como Jesús siendo parte de una Trinidad. Todas estas expresiones no aparecen en la Biblia, pero sí la Biblia presenta que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Ahora, al ser el Hijo unigénito de Dios, comparte la divinidad con su Padre, comparte la naturaleza con su Padre. Y es verdad que es uno con el Padre en naturaleza, en carácter y en propósito. Y vamos a ver ahora algunos textos bíblicos que nos muestran de qué manera la divinidad de Cristo quedó patente en el Nuevo Testamento, en el Ministerio Público de Cristo. Y sobre todo también en algunos pasajes de las cartas de Pablo que no solamente hacen hincapié en la divinidad, sino en la relación con el Padre. Y esto es muy importante porque si nosotros simplemente concluimos que Cristo es divino decimos, bueno, Cristo es el único Dios que aparece en toda la Biblia. Sin embargo, esto no es así. La Biblia presenta que Dios el Padre tiene un Hijo divino como el Padre, que es Jesucristo, que le ha representado a través de todas las edades, a través de todas las épocas. Y lo vamos a ver claramente en las Escrituras. Vamos a empezar con los primeros pasajes que se comparan en la Escuela Sabática. Uno de los pasajes está en Juan 8, 58, que dice Jesús, hablando de sí mismo, antes de que Abraham fuese, yo soy. En realidad este es uno de los muchos versículos donde Jesús utiliza la frase yo soy para referirse a sí mismo. No solamente está diciendo que existe antes de Abraham, sino que esa expresión yo soy tiene que ver con la divinidad, con la existencia que tiene por sí mismo el Hijo de Dios, ya que el Padre le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, Jesús tiene una vida original que no procede ni deriva de nadie, como lo diría también la sierva del Señor en el deseo a todas las gentes. Y esto es así porque justamente es el Hijo de Dios. Es decir, solamente Cristo, aparte del Padre, solamente Cristo tiene vida original que no procede de nadie. Y Él puede decir con toda autoridad, yo soy. Y esta es una de las veces, mencionaba recién, ¿no? Una de las veces, porque en realidad Jesús dice yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, ¿sí? Entonces cada vez que Jesús dice yo soy en la Biblia, o cuando dice simplemente yo soy el que soy, está haciendo referencia al nombre divino que aparece en el Antiguo Testamento como Yehobá, que a nosotros nos fue traducido como Jehová. Ese nombre divino Jehová, que está formado por cuatro letras, la I, la H, la W, la H, o en hebreo Yod-Hei-Bab-Hei, ese nombre divino, yo soy, representa la divinidad. Y podemos ver también en este pasaje y en todos los que Jesús hace mención del nombre divino, que Jesús no hace un énfasis en la fonética meramente, sino que combina el nombre con otras frases. O por ejemplo, yo soy el pan, yo soy el camino, antes de que Abraham fuese yo soy, etc. O sea, cada vez que Jesús usa la expresión yo soy, está haciendo referencia al nombre divino, sin necesidad de utilizar la fonética hebrea, como muchos aseveran de que es la única manera de expresar. Jesús cuando dice yo soy, está mencionando el nombre divino en combinación con otras palabras, y haciendo referencia a su divinidad. ¿Dónde podemos ver esto? En Éxodo 3, versículos 13 y 14, cuando Moisés le dijo a Dios, es aquí cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntasen cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés le dijo, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto es muy interesante porque justamente son las palabras que Cristo utiliza para referirse a sí mismo. O sea que podemos ver que toda manifestación divina en el Antiguo Testamento fue a través de su Hijo. O sea, Dios se manifestó a través de Cristo, y Cristo reclama ese nombre divino yo soy, aplicándolo a sí mismo en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo que podemos ver acerca de la divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento, lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 12 y 13, donde Jesús, hablando de sí mismo, dice, aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. O sea, Jesús se representa a sí mismo como el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Dónde aparece esto en el Antiguo Testamento? En Isaías 44, 6, Jehová, o sea Dios, hablando obviamente por medio de Cristo, dice así, Así dice Jehová rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Esta expresión muy interesante, fuera de mí no hay Dios, que utilizan muchos para aseverar de que Dios es una sola persona y que tanto el Padre como el Hijo son una sola persona, en realidad Jesús lo dijo cuando en el Nuevo Testamento, Él dijo, separados de mí nada podéis hacer y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, cuando Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí, haciendo referencia a la persona del Padre, es lo mismo que dijera, fuera de mí no hay Dios. O sea, si no venís por mí no podés llegar a Dios. O sea, Cristo es el único camino a Dios. O sea, que cuando dice, fuera de mí no hay Dios, no es en absoluto un fundamento para sostener el unitarismo, de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Sería básicamente lo mismo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, cuando dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Fuera de mí no hay Dios. Así que ahí podemos tener una comparación entre texto y texto. Otro pasaje del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Esta expresión la podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, en Salmos capítulo 90, versículos 1 y 2, donde dice así, Oración de Moisés, varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Nuevamente, desde la eternidad hasta la eternidad, ayer, hoy y siempre, Jesús es el mismo. Y me gusta esta expresión, desde la eternidad hasta la eternidad, porque hace un link, hace un enlace con Miqueas 5.2, que habla acerca del nacimiento de Cristo en los cielos. Dice que el nacimiento de Cristo fue en los días de la eternidad. O sea que desde la eternidad hasta la eternidad, Jesucristo es Dios. Pero los dos textos que para mí son más importantes de todos en esta escuela sabática son del apóstol Pablo, uno está en Colosenses capítulo 1 y el otro está en Filipenses capítulo 2, son los que hablan de que en la divinidad de Cristo no se confunde la personalidad del Padre y el Hijo. En la divinidad de Cristo simplemente se está hablando de aquel que representa al Padre, porque es su imagen visible, aquel que comparte la naturaleza con el Padre. Y uno de los textos es Colosenses 1, del 12 al 17, que dice lo siguiente. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El cual es, fíjense lo que va a decir, la imagen del Dios invisible. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Bueno, acá hay varias cosas interesantes, pero lo primero que quiero destacar es que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea que, no estamos hablando de que el Padre y el Hijo sean la misma persona. El Padre es el que habita en luz inaccesible, es el Dios invisible, al cual los hombres no han visto después de la caída de Adán, los hombres nunca han visto el rostro de Dios, todo lo que han visto los hombres fue la imagen de Dios, que era Cristo, es decir, su Hijo, solamente a través de Cristo se podía ver a Dios, y lo pudimos ver a través de su vida también, a través de su ministerio. Eso es lo primero que quiero destacar. Jesús es la imagen del Dios invisible, y no dice que Jesús es el Dios invisible, dice que es la imagen del Dios invisible y que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y otra cosa importante es que se lo llama el primogénito de toda criatura, o de toda creación, como dicen otras versiones. Este pasaje es tomado por los testigos de Jehová, entre otros, para decir que Jesús es creado, el primogénito de toda creación, ¿por qué? Porque Jesús es creado, dicen ellos. Pero Pablo no dice eso, Pablo dice el primogénito de toda creación, ¿por qué? Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, y nada de lo que fue creado hubiera sido creado sin él. Por eso él es el primogénito de toda creación, no porque él fue creado, sino que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y esa expresión todas las cosas también es muy interesante, porque a Jesús se lo llama Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué se lo llama Dios sobre todas las cosas? Porque el Padre puso todas las cosas creadas debajo de sus pies. Eso está en 1 Corintios capítulo 15. Él sujetó todo debajo de sus pies, excepto aquel que sujetó debajo de sus pies todas las cosas. Eso quiere decir que todo está sujeto debajo de Cristo, y Cristo es Dios sobre todas las cosas, salvo Dios el Padre. Así que fue el que sujetó debajo de Cristo todas las cosas, como dice 1 Corintios 15. Pero bueno, este pasaje puntual nos dice que Jesús es el primogénito de toda creación, no porque fue creado, sino porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas subsisten gracias a él. Y otro pasaje que cita la escuela sabática, que me parece uno crucial, es el que aparece en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice lo siguiente, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjense que interesante esto, dice que es en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, o no escatimó el ser igual a Dios, como dicen otras versiones, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobletó a rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Qué interesante este pasaje, porque primero nos dice que Jesús es igual a Dios. Este pasaje no dice Jesús es Dios, Jesús es el Dios invisible, como podríamos haber dicho con el otro texto. Dice que Él es igual a Dios, y siendo igual a Dios, no tuvo por menos hacerse hombre. O sea, no está hablando de su humanidad, está hablando de su divinidad antes de su encarnación. Antes de su encarnación, Jesús no era el único Dios simplemente, era igual a Dios, y no escatimó el ser igual a Dios, y bajó a esta tierra, se hizo hombre, y dice que Dios, el Padre, lo exaltó. Fíjense qué interesante, acá vemos a las dos personas claramente, el Padre y el Hijo, el Hijo siendo igual a Dios Padre, bajó a esta tierra, y Dios Padre, por esa humillación, y por entregar su vida por nosotros, decide exaltarlo hasta lo sumo, para que todos se arrodillen delante de Él, como dice 1 Corintios 15, que Dios sujetó debajo de los pies de Cristo, todas las cosas, para que todos se arrodillen delante de Él, pero para gloria de quién, para gloria de Dios, el Padre, el que honra al Hijo, honra al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, así que, fíjense que interesante, cuando vemos la divinidad de Cristo, a la luz de las Escrituras, sin dejar pasajes afuera, vemos claramente que, la divinidad del Hijo, y la unidad que existe con su Padre, no destruye la personalidad individual, de cada uno de ellos, tanto el Padre como el Hijo, son personas, son personas divinas, Dios el Padre, es considerado el único Dios verdadero, y Jesucristo es considerado, el unigénito Hijo de Dios, obviamente que es divino Hijo de Dios, es Dios sobre todas las cosas, a Jesús se lo llama así, Dios sobre todas las cosas, Dios manifestado en carne, Dios fuerte, y también se lo llama nuestro Dios, se lo llama nuestro Dios, o Dios nuestro, entonces, ¿por qué todas estas expresiones, son correctas? porque justamente, Jesús es el que representa al Padre, a Dios el Padre, nunca nadie le vio jamás, todas las revelaciones que recibimos, las recibimos a través, de Jesucristo, su amado Hijo, así que acá podemos ver, la divinidad de Cristo, pero sin anular, en absoluto, la personalidad del Padre, y el Hijo, y la sujeción que tiene el Hijo, para con el Padre, a la luz de estos pasajes, espero que, estos textos, y esta pequeña reflexión, les sea de bendición, y bueno, le paso la palabra, a mi hermano Leandro, 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 Gracias.